Hola amigos, bienvenidos el día de hoy. Hoy vamos a aprender a cambiar el fondo de nuestro buscador. Por ejemplo, en tu computadora debe haber un Chrome o qué sé yo, otro tipo de buscador. En mi caso yo utilizo DuckDuckGo. Bueno, el día de hoy vamos a aprender a cómo cambiar el fondo. Nos vamos a ir a estos tres puntitos de la esquina, nos vamos a ir a configuración y a aspecto. Luego nos vamos a ir a temas. No me gusta lo pinky, pero por una ocasión lo puse así. Bueno, luego te voy a mandar a esto. Es el tema el cual yo estoy utilizando como ustedes pudieron ver. Nos vamos a ir aquí donde dice temas y te va a mostrar todos los temas. Si eres una persona seria y solo quiere cambiar de blanco a negro o azul o qué sé yo, no tan colorido, puedes utilizar esta parte. Si te gustan el lado oscuro, los colores negros, puedes entrar a esto. Y no creas que solo son estas seis botitas. Ocho. te va a lanzar a muchos más para que tú puedas utilizar alguno de ellos. Luego de eso vas a encontrar todo tipo. Héroes, personajes, minimalistas, flores, coches. Hay para chicos, tanto para chicas. La verdad vas a disfrutar de esto porque vas a poder cambiar cada rato el fondo de tu buscador y la verdad es fascinante. A mí me gustan las cosas más fosforescentes. Y voy a buscar uno que sea de mi agrado rapidito. Estaba con uno pero yo no pensé. Y se cargan nuevos temas. No crean que no, no crean que esto siempre se mantiene. Cargan nuevos temas y la verdad son brillantes. Creo que me queda con ese gato. Porque no encuentro uno que me encanta. Como puedes ver hay muchos, demasiados. Pero no me gustan mucho. ¡Ay, qué chulo! Me voy a quedar con ese tigre que estaba ahí sacando. Lo haces clic encima. Te va a mostrar cómo se va a ver. Y luego lo pones, por ejemplo, así se va a ver. Yo voy a poner agregar a Chrome. Lo va a decir verificando. Y ¡pam! Se va a cambiar. Nos ponemos un cachito. ¡Listo! Se cambió. Vamos a abrir otra página. Está, está súper bueno. Está súper bueno. Me gustó. Ya sabes que sí va a ver más, más, más diferente. Nada más, es así como se cambia el fondo de tu buscador. Espero que les haya gustado y espero que dejen una fotito aquí abajo de a ver qué fondo ustedes lo han utilizado o les han gustado o si les llama la atención estos fondos. Yo creo que muchos sabían, así como creo que muchos no sabían como yo. Pero de todas maneras espero que les guste. No olviden suscribirse a mi canal. Los quiero demasiado. Y pues un grande abrazo para todos y gracias por ver mis videos.